De verdad, créeme si te digo que no es fácil en muchas ocasiones saber si de verdad un gato está enfermo. Por eso en este vídeo te voy a explicar ocho grandes tipos de signos y señales en los cuales te vas a tener que fijar para saber si de verdad tu gato está enfermo. El primer gran grupo de síntomas que nos van a indicar que un gato se encuentra enfermo es saber si tiene o no tiene fiebre. Esto es fundamental para muchos tipos de enfermedades. Lo ideal sería que tomases la temperatura anal, poniéndole un termómetro de estos digitales directamente en su recto y comprobar que su temperatura oscila o se mueve en un intervalo entre 37,5 y 39 grados. Si no tienes un termómetro o te es difícil porque reconozco que no es fácil tomar la temperatura, puedes fijarte por ejemplo en la sequedad de su hocico. Mirar que su hocico esté muy seco y con el torso de la mano mirar si lo notáis excesivamente caliente. El segundo gran tipo de síntomas en los cuales siempre te tienes que fijar es en el aspecto tanto de su orina como de sus heces. Y aquí todo lo que te llame la atención, absolutamente todo, puede ser significativo de un problema de salud de tu gato. Desde las heces muy diarreicas o pastosas. Heces que por ejemplo presenten algún tipo como de un granito de arroz, que podría ser una teña, algún gusano. Si presenta sangre, sangre roja o sangre muy oscura. Si el animal tiene problemas para defecar, es decir, que pueda tener estreñimiento. Y para el caso de la orina, lo más significativo es observar cuántas veces va el gato al arenero, si va con mucha frecuencia, si se queja cuando orina. Y muy importante también fijaros si el gato orina fuera del arenero. Tienes que fijarte también si el animal presenta náuseas. Las náuseas son muy indicativas de muchos tipos de enfermedades del gato. Desde por ejemplo una intoxicación, un problema renal, una obstrucción intestinal y puede que la náusea se acompañe de vómito, que suele ser lo más común, especialmente en casos de gastritis graves, o que simplemente sean arcadas. En ambos casos es indicativo de enfermedad de tu gato. Tienes que fijarte también en su ronroneo. El ronroneo todos pensamos que es un signo o un síntoma, señal de que el gato está feliz y contento, y de hecho lo es. Pero un ronroneo que notas que es muy fuerte y muy repetitivo, que el animal no para de ronronear, es indicativo también de que al animal algo le duele. Luego tenemos que fijarnos también en el aliento del gato. La halitosis o mal aliento puede querer estar indicándonos en el caso del gato, en primer lugar, un problema renal, unos problemas en la boca, una gingivitis, una periodontitis, un sarro... Y también es muy característico de que pueda ser que tu gato sea diabético. Debes fijarte también en el consumo de agua del gato. Si notas que el consumo es excesivo, que siempre el animal está bebiendo, puede indicarnos sobre todo un problema de riñones o un problema también de diabetes. Observa también cambios en el comportamiento de su apetito. Animales que de repente dejan de comer pueden estar indicándonos desde una simple gastritis, un problema de digestión del alimento, a un problema mucho más grave. Y por último, el rascado excesivo. Un animal que se rasca de manera compulsiva y repetitivamente. Es un animal que claramente tiene un problema de piel. Puede ser desde un problema fúngico, una tiña, puede ser una sarna, que también es muy frecuente. En ambos casos veréis caída de pelo o simplemente una dermatitis, algo también muy común en muchos gatos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!